Yo soy el ciego que me diga Cuando Jesús pasó por allí Siempre está, junto a Dios mío Jesús te pide y corte a dormir Yo soy el ciego que me diga Cuando Jesús se pide y corte a dormir Yo soy el ciego que me diga Cuando Jesús se pide y corte a dormir Yo soy el ciego que me diga ¿Quién dice que en la iglesia no se basta? Los que no vienen Los que no vinieron Jesús se pide y corte a dormir Jesús se pide y corte a dormir Yo soy el ciego que me digan Yo soy el ciego que me digan Yo soy el ciego que me digan ¡Listo! 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 La gente futila y nica rimarán al menos ciegos sentados ahí! No pasa el corazón, siempre grita, Jesús, que misericordia de mí, Jesús, dice, que quiero mi amor, Señor, soy ciego, y no te lo veré. No pasa el corazón, siempre grita, Jesús, que quiero mi amor, Señor, soy ciego, y no te lo veré. No pasa el corazón, siempre grita, Jesús, que quiero mi amor, Señor, soy ciego, y no te lo veré. No pasa el corazón, siempre grita, Jesús, que quiero mi amor.